Música 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 Dímelo Pack Cañita nueva Primer tiro, primer engancho Jurelini Mua Mua nene Buena Pack Pack Buen Jurelini Ahí esta con la UL Mira esto Mira esto La curva de la muerte Pack Puta es cariño creo Creo que es robarlo Uy que lindo Con la UL Mira esta curva de la muerte Si es robarlo Mua Mira esta pesca papá Con las piernas Jurelini Con las piernas Mira esta curva de la muerte Pack Que se canse Que se canse el bicho Es la UL Es la UL No lo podemos apretar tanto Porque es una linea de 6 libras Mira, 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 mira eso Mira eso nene Mira eso Vamos a aterrizarlo ¿No sube así? Está agarrado nada más bien al suelo ¿Fue con el jeep? Si, para esta punta de zaparse Estás de una al suelo nada más ¿Ve? ¿Ve? ¿Ve esto? ¿Ve esto? ¿Ve esto? ¿Ve? ¿Ve esto? ¡No mames! ¿Ve esto nene? ¿Ve? Pack Pack ¿Cómo lo ves? Pack De lujo Pack De lujo, mira eso Pack Cevichazo 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 Se va para el ceviche Toda la medida adecuada Pack Que buen rodanito Buen cariñito Se va a ir para el ceviche Vamos a ver si puedo hacer unas tomas Con el cevichito A gusto Tradición Y pues a Si, vamos a armar un buen cevichazo Un buen cevichazo Vamos a armar un Que se merezca el honor Delicioso Delicioso Y vamos, vamos a darle La curva de la muerte Pack Jálalo, jálalo, jálalo Pack Robalao 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 Mua nene Buena Mua Mua Mira eso Mua nene Mira su boca Mua 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 Esta zombi Esta zombi Wuuu Ahí esta Vamos nene Hoy se han sonado los carretes Nene Hoy se han sonado los carretiños Uuuu Se cae se cae Vamos Wuuu Mende Vámonos De Tokio se ha ido hoy De Tokio Vean Ahí esta Ahí va a brincar Está bonito ese penche robalo Huuuu Huuuu Buena papá Buena, y otra vez Otra vez Oye, yo creo que le voy a poner esa misma Si Sí, ponle la misma, güey. Vamos a celebrar, vamos a celebrar. Tiene un heladito ahí, güey. Está bastante bueno, eh. Muy buen, muy buen cariñito. ¡Vamos, nene! ¡Vámonos! La hora del chesquini. La hora del chesquito. Y la botanita y todo. Aquí tenemos a los... a los cariñitos de... que nos salieron este día. Dos corbelas. Dos corbelas. Fórex se enganchó, Fórex se enganchó. Qué lindo, qué lindo, papá. ¡Está monstruoso! ¡Está monstruoso, papá! ¡Está buenísimo! Cuidado, que yo no bloque. Acá. Dale, 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 dale. Aterrizalo. ¡Oh, qué lindo está! ¡No manches! ¡Está precioso! ¡Cabrón! ¿Qué es eso? ¡Uy! No va a soltar. Aterrizalo, aterrizalo, aterrizalo. ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡No! 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 ¿Qué pasó? Ver... ¡No manches! ¡Guau! ¡No manches! ¡Guau! ¡Buena, papá! ¡Buena! ¡Qué buena, nene! ¡Está monstruoso! ¡Monstruoso! ¡No manches! ¡Está más pesado! ¡Sí! ¡Oye! ¡No! ¡Es un curelote! ¡Sí! ¡Es un curelote! ¡Ah, sí, sí! ¡Es un curelote! ¡Guau! ¡Buena, nene! ¡Jejeje! ¡No sonaron los carretes, nene! ¡Ah, qué lindo curel, eh! ¡Ah, qué lindo curel, papá! ¡Yeah! ¡Qué gran día de pesca! ¡Qué buen día de pesca! ¡Hemos pescado de todo! ¡Cordinas! ¡Jureles! ¡Róbalos! ¡Alias, cariños! ¡Vámonos! ¡Todo! ¡Todo hemos pescado! ¡Todo ha sido un gran día! ¡Las condiciones excelentes! ¡Todo ha estado perfecto! ¡Increíble! ¡Buen día de pesca! ¡Pack! ¡Pack! ¡Es un monstruo! ¡Otro megamostro! ¡Ve esto! ¡Un robalo, cabrón! ¡Choncho, choncho, choncho! ¡Huevo! ¡No manches! ¡Ya no siento el brazo! 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 ¡La curva de la muerte! ¡El arco de la muerte! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Esto está! ¡Ya hay una lancha! ¡No mame! ¡No mame! No aguanto el brazo ya, eh. Dale, 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 dale. Vamos. No. Venimos por los robalosaurios, nene. Hace años que no. Que no. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, por aquí. Ahí viene, ahí viene, a ver si no brinca. Está muy en la superficie. ¿Se alcanzan a ver? No, todavía no se ve. ¡Uuuuh! ¡Mira ese monstruo! ¡Este monstruo! ¡Mira este monstruo! ¡Ven, ven, 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 ven! Agua es en la caña, sí. ¡Espera, espera! Agua es, agua. ¡Espera, no! ¡Espera! Agua es en tu caña, bro. ¡Espera, espera! ¡Espera! ¡Espera, espera, espera! ¡No! 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 ¡Cánsalo, cánsalo! ¡Dale la vuelta, dale la vuelta! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, güey! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡No estoy nervioso! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! Sí, 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 no se va. ¡Mira, échalo para acá! A ver. Suelta un poco tu spool si quieres. No! No! ¡No, no! ¡No! No, no! ¡No! 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 ¡Pum! ¡Ahí! ¿Qué es esto? ¡Pshhh! ¡Hasta nunca, putines! ¡Mi celular! ¡Toma! ¿Qué te pasó, bro? ¡Me caí! ¡Viene! ¡No! ¡No quedó grabado! ¡Jajaja! ¡Puta! ¡Mi celular seca! ¡Eso es cabrón! ¡No mames! ¡Bueno! ¡Se liberó! ¡Ni modo! ¡Qué monstruo! ¡Seca lo! ¡Seca lo! ¡Cabrón con tu camisa! ¡Eso es cabrón! ¡Eso es cabrón! ¡Que monstruo! ¡Que monstruo! ¡No le pasó nada! ¿No? ¡No! ¡Está bien! ¡Vierga cabrón! ¡Puta! ¡Eso es lo primero que pensé cabrón! ¡Cabrón! ¿Cómo me voy a ir cabrón? ¡Pelota! ¡Yo traje ropa! ¡Que monstruo! ¡Pera! ¡Que monstruo! ¡Bueno! ¡Lo tuvimos en las manos! ¡De todo modo lo iba a liberar! ¡Pero no mames! ¡Que monstruo cabrón! ¡No! ¡Y ni modo! ¡Mojadito! ¡Ja, ja, ja! Pues nada! ¡Despedimos el video con un día épico! ¿Ya vieron Nico? ¡Ya vean unas imágenes! ¡Yo me cambié de ropa! ¡Orex me hizo el favor de prestarme una ropita de repuesto que trae siempre! ¡Aunque nunca! ¡La verga atrás! ¡Ya! ¡Y este! ¡No hombre! ¡Fundia! ¡Increíble! ¡Estoy del brazo molido! ¡Bueno! ¡Estamos! ¡Estamos del brazo liquidados! ¿Cómo viste? ¿Cómo viste el trip? ¿Este trip? ¡Orex! ¡Trip de pesca! ¡Como es su nombre lo dice! ¡Un verdadero trip de pesca! ¡Tú! ¡Robaditos! ¡Jureles! ¡Robadlos! ¡Jureles! ¡Corvinas! ¡Caídas al agua! ¡Caña rota! ¡Caña rota! ¡Líneas reventadas! ¡De todo! ¡Épico! ¡Épico! ¡Y lo que nos pasó! ¿No? ¡Avores! ¡Con ese magnífico robalo que reventó la caña! ¡Jajaja! ¡Y yo como una loca al agua! ¡Zah! ¡Es que estaba gigante ese robalo! ¿No? ¡Hasta ahorita! ¡Ah no! ¡No! ¡Si! ¡Estaba muy grande! ¡Estaba! ¡Valía la pena hacer el intento de recuperarlo para mostrárselos! ¡Pero bueno! ¡Que ya! ¡Ya vieron! ¡Ahí en las tomas! ¡El tamaño de ese! ¡De esa bestia! ¡Suscríbanse! ¡Compartan! ¡Tengan sus likes o sus dislikes! ¡Estamos muertos ya! ¡Pero pues ahorita nos vamos a ir a echar un cevichito! Después de el increíble día de pesca estamos aquí comiendo ceviche de robalo y corvina hecho por nuestro brother Borek! ¡Suscríbete! 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 ¡A todos la Banda! ¡Saludos de la Banda! ¡Jaos! ¡Eag! ¡Ez! vieron el ceviche delicioso y pues nos vemos la próxima muchachos que suelen los carretes nene